¡Hora 23! Por la hechura tarija, entre diosa nacida, la reina de la bendimia, encantada divina. La reina de la bendimia, encantada divina, desde siempre me enamora, no me falta tu sonrisa. Al frescor de viñas nuevas, y al calor de tus caricias, al frescor de viñas nuevas, y al calor de tus caricias. El oso de tus besos, mojado de los híos, son tu dulce, amor mío, sabor tierno vino, son tus labios, amor mío. ¡Favor tierno vino, son tus labios, amor mío! ¡Vamos Polares del Sur con esa segundita! ¡Gracias! 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 Gesta Libertaria del 15 de abril La Chura Tarija, tierra de aromas, sabores y vinos De regiones muy diferenciadas La Chura Tarija tiene como serranías, llanuras y ríos Pueden participar de esta publicación y también de nuestra línea de Facebook Que ya está habilitada ¡Y arriba, Vidaleros! ¡Gracias! Hacemos un paréntesis en el tema que concentrará gran parte de Hora 23 en esta jornada El aniversario de Tarija, el próximo domingo Para hablar de un tema que ha conmovido a un país, Ecuador Y que en general ha conmovido a toda América Latina y el mundo Hoy se ha confirmado de forma oficial la muerte de un periodista Un fotógrafo y un conductor del periódico ecuatoriano El Comercio Han sido víctimas crueles de un asesinato Han sido criminales quienes han acabado con su vida Que los tenían secuestrados en los últimos días Se había pedido una prueba de vida a los secuestradores Una prueba de vida para determinar si se mantenían sanos y salvos Pero esa prueba de vida nunca llegó Justamente vemos a los tres protagonistas de ese secuestro en calidad de víctimas Y las reacciones han sido como las que ya ven en pantalla El dolor de los amigos, de los familiares De quienes conocían a estos tres integrantes de ese medio de información tan importante en Ecuador El presidente Lenín Moreno de ese país Anunció la noticia desde luego con mucho pesar Y también ha señalado que el Estado ecuatoriano actuará con todo el peso de la ley Para identificar, encontrar y castigar a quienes ha denominado como narcoterroristas Quienes han sido así identificados como los autores del secuestro y de ese crimen Que se registró de acuerdo a las estimaciones de los órganos de seguridad del Estado ecuatoriano En la zona fronteriza con Colombia Un tema que conmueve, insisto, y que ha marcado también a nivel internacional la información de este viernes Ampliamos algo más del tema con la nota que ofrece más detalles de lo ya citado Todo empezó cuando el periodista Javier Ortega El fotógrafo Paulo Rivas y el conductor Efraín Segura fueron secuestrados El pasado 26 de marzo en provincia de Esmeraldas, en Ecuador Señor presidente Lenín Moreno Llevamos ocho días ya detenidos Rápidamente el gobierno ecuatoriano se pronunció ante este hecho Que dañaba el periodismo latinoamericano Confirmación al momento Se van a continuar con las pericias Los estudios y análisis arrancaron para verificar el video Que dejaban ver a los dos periodistas secuestrados Y con cadenas en los cuellos Continúan las pericias y se encuentran realizando los análisis La postura de autoridades ecuatorianas era clara y rotunda Y es que no permitirían que un grupo de disidentes de las FARC Sembrara terror en ecuatorianos No vamos a permitir que nuestro país enquisten estas economías criminales No lo vamos a permitir No lo hemos permitido y no lo estamos permitiendo Al cabo de días la Fundación para la Libertad de Prensa Le entregó este jueves al vicepresidente colombiano Oscar Naranjo Unas fotografías en las que presuntamente aparecen los cuerpos De los tres ecuatorianos secuestrados Que pertenecen al diario El Comercio de Quito Ello ocurrió antes de que el presidente de Ecuador Lenín Moreno Confirmara el fallecimiento de los periodistas La respuesta del mandatario colombiano Fue que se empezaría con el trámite Para hacer las verificaciones correspondientes Y para establecer contacto con las autoridades ecuatorianas Sin embargo la noche del jueves Y tras la difusión de las fotos Moreno dio un plazo de 12 horas a los disidentes de las FARC Para entregar pruebas de vida de los tres periodistas secuestrados Tras la difusión de las fotografías Pero lamentablemente el presidente Lenín Moreno Confirmó este viernes El asesinato en cautiverio de los dos periodistas Y del chofer del diario El Comercio Secuestrados el 26 de marzo Y lanzó acciones militares en la zona de frontera Donde fueron secuestrados por rebeldes disidentes colombianos La nota de ese tema tan doloroso que surgía en Ecuador Pero no va a ser la única información internacional De la que nos ocupemos en este programa Ya que hoy varias noticias han generado información en nuestro continente Se ha inaugurado como ustedes conocen Por ejemplo la cumbre de las Américas Vemos precisamente imágenes de Lima Sede de ese encuentro internacional El tema de análisis de esa cumbre La corrupción Que prácticamente ha echado raíces en la región Y no ha dejado a un solo país a salvo de este fenómeno Tendremos la presencia de un analista internacional Con quien compartiremos Cuáles son los objetivos de esta cumbre Que se espera como resoluciones Y cuáles son las respuestas al reto de encontrar salidas a este callejón sin salida Que en muchos casos se presenta así La corrupción Bueno esta noche también hablaremos del famoso viernes 13 Considerado viernes de terror Bueno en muchos países en esta fecha Incluso se suspenden algunas actividades Por temor y a que la gente se ve invadida Por sentimientos muy negativos como miedo, temor Y todo esto a raíz de las supersticiones que pueden existir Acerca de esta fecha El viernes 13 Se dice que se registra incluso grandes pérdidas económicas a nivel mundial Cada que existe un viernes 13 Que cae justamente la fecha número 13 En lo que es un día viernes Mucha gente que prefiere no viajar Prefiere cancelar algunos boletos aéreos Prefiere no ejercer ningún negocio por ejemplo Prefiere no realizar ningún tipo de viajes ni actividades Que puedan representar algún riesgo Algunos incluso tienen hasta fobia a esta fecha Lo que es un viernes 13 Así que esta noche estaremos hablando del tema para usted Si es supersticioso, esté muy atento Y por supuesto estaremos homenajeando a Tarija En su aniversario 201 años para la tierra hermosa Chapaca Y con la siguiente producción vamos a conocer más acerca De la historia de este hermoso departamento Su desarrollo, su crecimiento Y por supuesto como contribuye día a día a nuestro país Cada 15 de abril se recuerda la batalla de la tablada Por la independencia que se libró en 1817 En las proximidades de Tarija Por lo que este 2018 se conmemora 201 años de aquel día Ese combate fue el triunfo de los patriotas frente a los españoles Las tropas estaban comandadas por el coronel argentino Gregorio Arauz de La Madrid Los montoneros tarijeños liderados por José Eustaquio Moto Méndez Y otros patriotas permanecieron en Tarija Asistiendo a la villa para evitar Que los realistas salieran en apoyo de las fuerzas españolas Ahora bien, a lo que respecta al desarrollo de este departamento Tarija ha experimentado un gran crecimiento económico Con gran empuje en la industria agrícola En las últimas décadas ha recibido un fuerte impulso económico Por la explotación de los hidrocarburos Pero aún afrenta carencias básicas Sin embargo, la principal actividad económica del municipio En la industria vitivirícola Además se producen vinos y cinganes de gran calidad Para el consumo nacional y la exportación La ciudad tiene también plantas de procesamiento de derivados lácteos Industrias madereras, fábricas de cerámica roja y envasadoras de frutas El área rural del municipio abarca un área extensa Con micro regiones en las cuales se desarrolla una actividad agrícola muy diversificada Tiene cultivos de pepinillo, ajo y flores para el mercado nacional y para la exportación Tiene atos de ganado lechero hosti y granjas avícolas de gran capacidad productiva Además de las labores agropecuarias Tarija es sede de hábiles artesanos Que fabrican sombreros, cestería y cerámicas De esa forma esa nota reflejaba un poco el ambiente y el espíritu de Tarija Que lo reiteramos el próximo domingo está de aniversario 201 años de la batalla de Tablada Toda una jornada histórica para ese departamento y desde luego para el país Pero que mejor hablar de Tarija a través de la voz y de la palabra de sus representantes Por esta razón hemos invitado a esta edición de viernes en hora 23 A dos parlamentarios o asambleístas del departamento del sur del país Se trata de Nora Quisbert Tito, diputada y jefe de la bancada de Tarija Diputada, buenas noches, bienvenida a hora 23 Muy buenas noches a su medio de comunicación Por ende, saludar a todos los televidentes que nos escuchan en todo nuestro estado plurinacional Y también damos la bienvenida al senador de Tarija, Henry Chávez Rivera Buenas noches Buenas noches, saludar a todos los que nos escuchan Gracias por la invitación, un placer estar aquí Y hemos dado algunos antecedentes, diputada A través de la nota que observamos hace algunos instantes De esta fecha tan importante para Tarija La que se va a conmemorar el próximo domingo ¿La batalla de la tablada es el símbolo máximo del gesto de libertad Y de ansias de libertad y justicia del pueblo tarijeño? Claro que sí, vamos a recordar justamente 200 años de vida que tenemos en Tarija Y justamente por la batalla de tablada, nuestro guerrillero, Gustavo Méndez, ¿no? El Moto Méndez El Moto Méndez, más conocido como Moto Méndez Y a propósito de historia, senador, también es bueno recordar Que Tarija, antes de la fundación de la república Pertenecía no a nuestro país, era obvio, sino más bien a la audiencia de Salta Y luego decidió por votación unánime de un cabildo Pertenecer luego de la fundación de la república a Bolivia Ese es otro gesto y otro capítulo importante que identifica a esa región Es una emotiva, yo diría, expresión del pueblo tarijeño Es que se ha decidido pertenecer a Bolivia, ¿no? Por los que estaban en ese entonces Más bien felicitar a los hombres y mujeres tarijeños Que trabajan todos los días Por sacar adelante al departamento y por ende al país, ¿no? Y desde luego nunca arrepentidos de haber elegido a Bolivia Y no a lo que luego sería Argentina Muy bien, vamos ahora luego de esos apuntes históricos A ver cuál es la característica del presente en Tarija Diputada, en los últimos años ha habido problemas económicos A raíz de la reducción del precio del gas Que ha afectado el presupuesto del departamento En el año 2017 hubo algún signo de mejora Algo más en el 2018 ¿Hay una perspectiva de esperanza para que mejore la situación económica de Tarija Y por lo tanto sus ingresos? Sí, está claro que ha habido una reducción No solamente en Bolivia, ¿no? A nivel mundial también ha bajado los precios del petróleo, el gas Entonces también eso ha repercutido, ¿no? En Bolivia Pero sin embargo también ya está mejorando más que todo La economía, los precios también están subiendo un poco más Y también de ahí ya tenemos mayores recursos también Tanto así las gobernaciones, los municipios también, ¿no? Este tema, senador, ha servido para reflexionar en los últimos años A propósito de si Tarija hizo un buen uso de los recursos que llegaron principalmente Provenientes del gas entre el año 2005 y el año 2015 Los mejores años en el precio de ese recurso natural ¿Se hizo un buen uso en Tarija de esos millones que llegaron al departamento? Hoy por hoy podemos estar nosotros satisfechos, don Pablo Porque nuestro presidente ha estado desde el día jueves de la anterior semana Inaugurando importantes obras para el departamento de Tarija En el sueño de muchos tarijellos, la carretera para los blancos entre los ríos Que era una obra titánica que no se daba luz verde para poder continuar Pero por hoy nuestro presidente va a hacer la entrega de esta importante obra carretera Más de 88 millones de inversión para el departamento de Tarija Decía que estas cámaras en lo que duraba de llegar 6 a 8 horas de Tarija a Villamontes Hoy se llega en 4 horas y 15 minutos a mucho Se ha reducido notablemente Tenemos la planta fotovoltaica que va a aportar mucho al departamento Y a una planta que ha sido inaugurada por nuestro presidente en Yunchará Donde va a generar empleo y obviamente electricidad para todo el país Además de importantes obras como colegios, carreteras, puentes, institutos tecnológicos Que se está entregando, yo diría, por vez primera En gran cantidad de proyectos, más de 65 proyectos que están siendo inaugurados Vamos a hablar más adelante específicamente de alguno de esos proyectos Pero le consultaba, Tarija, usted cree, de acuerdo a la visión personal Ambos son representantes del movimiento socialismo También una visión política ¿Se ha hecho un buen uso de los recursos en la época de auge de los precios del gas en el departamento de Tarija? Creo que sí, porque nosotros visitamos los municipios y vemos los proyectos que se han invertido Hoy por hoy no se ha visto esa falta de distribución económica en el departamento Por algunas autoridades que están de paso de turno Sin embargo, se está haciendo un esfuerzo único, creo que yo, entre todas las autoridades De poder culminar esas obras Te podría decir El complejo oftalmológico, ¿no? Que también está ahí pendiente Hay el hospital de tercer, cuarto nivel Que hoy nuevamente se está volviendo a reactivar Y otras obras que han quedado ahí inconclusas Que ahora se está volviendo a retomar Pero sí se ha visto un desarrollo en los municipios Somos testigos de eso, ¿no? Ahora, diputada, Tarija es el departamento número uno en la producción de gas natural El departamento más rico en ese recurso nacional Pero no ocupa el departamento los primeros lugares en aporte al PIB en desarrollo económico Sabemos el lugar que ocupa Santa Cruz a la cabeza Luego La Paz, el departamento de Cochabamba ¿Por qué Tarija, con toda esa gran riqueza, no está en el podio de los departamentos Con mayor crecimiento y con mayor aporte a la economía? Bueno, justamente es que de Tarija salen los recursos Y bueno, llegó el TGN, IDH, más que todo la distribución de todos los recursos a nivel nacional, ¿no? Entonces, sí, también eso va a las universidades Va a la gobernación, va a los municipios Entonces, así se van distribuyendo los recursos, ¿no? De Tarija también, yo creo que también Tarija está mejorando Por ejemplo, en el Chaco no había tanto así crecimiento Hoy en el día, en Tarija, hay bastante crecimiento de población, más que todo, ¿no? Hay mucha gente que ha migrado a Tarija Y yo creo que hoy en el día, lo que estaba planificado, tal vez para unos cuantos habitantes Hoy en el día se ha doblado un poco más O sea que hoy en el día tiene que haber una mayor, tal vez, planificación de la ciudad también Ya con la mancha urbana que ha ido avanzando Entonces, Tarija ha ido avanzando un poco más Que justamente el año 2017, cuando se celebraba el Bicentenario de la Batalla de la Tablada El vicepresidente Linera decía eso Que ha faltado planificación en el departamento de Tarija Para el uso adecuado de los recursos generados por el gas Pero a propósito del vicepresidente y de la política, senador ¿Usted cree que el hecho de que Tarija tenga un gobernador opositor y un alcalde opositor ¿Han de alguna manera establecido puentes quebrados en la relación del departamento con el gobierno central? Yo creo que no, al principio sí se notaba, ¿no? Pero ha mejorado bastante Cuando uno busca el desarrollo del departamento No mide colores políticos y creo que se ha dejado de lado eso, ¿no? Nosotros hemos pedido ante los medios de comunicación Que es un momento de unidad, un momento de planificar los recursos que tenemos en el departamento Para mejorar los ingresos del mismo tarijeño y tarijeña Que todos los días trabaja a pie, ¿no? Para ganarse el pan de cada día Seguro que sí Diputada, ya el senador adelantaba algunos proyectos importantes para Tarija ¿Cuáles cree usted que son los más destacados Y que pueden cambiar un poco la dinámica económica, el atractivo, el empuje y el crecimiento de Tarija? Bueno, uno de los proyectos también que sí Tarija necesita Es la planta de tratamiento más que todo de aguas residuales Porque en nuestra planificación en el día Tarija necesita mucho más De hacer una planificación, de hacer nuevas inversiones Y que también vemos que es una contaminación al daño más que todo del medio ambiente A la salud de la población Yo creo que es muy importante, ¿no? Que las autoridades de Tarija, tanto así nuestro gobierno central Puedan trabajar, hacer un proyecto tal vez concurrente Que pueda beneficiar más que todo a Tarija, ¿no? La planta del tratamiento de aguas Aguas residuales ¿Qué proyecto añadiría usted, senador, al que menciona su colega diputada Como vital para el desarrollo de Tarija en el futuro? Yo creo que el tema de la basura Estamos quedando muy chiquitos en cuanto a eso Haría falta una planta de tratamiento, ¿no? De reciclaje de la basura Como cualquier otro departamento En esos aspectos no se ha invertido mucho Y vemos que es necesario Al igual que la planta de tratamiento de agua Que decía la diputada De vital importancia ¿Cuántos años el que vive en San Luis va soportando esos olores? Y va a encontrar ahí unos zancudos Que parecen... Ah, sí, gigantescos Aves rojos así gigantescos Y la gente todas las noches soporta eso Entonces se está impulsando desde varios sectores Pero no vemos una eficacia que se pueda implementar contra eso, ¿no? Y estamos hablando de servicios básicos, ¿no? Toda la riqueza que ingresó Tarija en los últimos años No ha logrado cubrir esas necesidades aún elementales en la población Pero, diputada, Tarija es mucho más que los problemas que hemos mencionado Es también turismo, es también una tierra atractiva para sus habitantes Y para los habitantes del resto del país ¿Qué se está haciendo en proyectos para atraer el turismo? Que es una industria sin chimeneas, como se la llama Y una fuente de ingresos importantes para cualquier región Bueno, hemos presentado un proyecto también aquí en la Asamblea Legislativa En la Cámara de Diputados Un proyecto en la Laguna de Taxara también Más que todo es para proteger la biodiversidad y el medio ambiente Más que todo en el lugar Y justamente este año también hemos hecho una forestación Para preservar más que todo el medio ambiente en el lugar La Laguna de Taxara, ¿no? Dona, estupicada, senador, perdón, la Laguna Disculpe mi falta de conocimiento La Laguna de Taxara está en el municipio de Yunchará ¿A qué distancia de la ciudad de Tarija? A dos horas y medio del centro de la ciudad de Tarija Hay un lugar altipánico donde hay la riqueza de flora y fauna silvestre Plantas típicas nativas como queño Toda la que no vas a encontrar en nuestro departamento Porque, diputada, estamos acostumbrados a conocer la ruta del vino Por ejemplo, que se ha popularizado mucho como parte de la identidad de Tarija Pero a veces desconocemos estos sitios turísticos Que también son atractivos para todos los bolivianos Sí, eso hemos visto, de ver más que todo Que la gente pueda visitar Tarija Más que todo por su turismo que tiene Muy buenos atractivos que tiene Tarija, ¿no? Tiene buen vino, pero no solamente buen vino Sí No, porque Tarija tiene que tomar vino, ¿no? Ah, seguro que Es algo tradicional en Tarija Que siempre, en un platito siempre va a poner el vino, ¿no? Es algo saludable también Así es ¿Qué proyecto más destacaría como uno de los...? Tenemos... ¿Qué es lo que está pasando para el presente y el futuro? Tenemos un proyecto de... Un instituto tecnológico también de San Andrés que hemos presentado Bueno, que el presidente también ha priorizado más que todo la educación Más que todo es una área rural Y donde eso va a evitar más que todo la migración de los jóvenes para poder estudiar Y eso también va a facilitar más que todo a los padres Porque es un recurso que también tienen que gastar en el traslado de los estudiantes Teniendo un instituto tecnológico eso va a ser pues suficiente Y algo para que los jóvenes puedan estudiar también allí, ¿no? En la área tal vez que les gusta estudiar en el lugar Posteriormente tenemos otras, las fosas de Coimata también Un atractivo turístico Un atractivo turístico Es una recreación más que todo Donde los jóvenes también visitan el lugar La gente también sale, ¿no? Entonces es un lugar muy bonito que están allí Y también tenemos otro proyectito también que hemos presentado Un cambio de uso de suelo también Bueno, hemos presentado, este proyecto también está en camino Y ha sido anterior gestión, ha sido aprobado en comité Y nos tocaba llegar a la comisión Y bueno, nos pilló nomás el año Y no lo pudimos Este año le hemos hecho la reposición Bueno, está también para tratamiento de este proyecto Porque esto estaba en una área más que todo Que estaba ahí una reserva de... No, entonces, pero ya no hay esa tal protección Y todo ese lugar ya está poblado Son llenos de asentamientos Lo que la gente necesita es regularizar su documentación Más que todo para que se pueda beneficiar con la ley 247 La modificación 803 Que pueda hacerlo, ¿no? En ese lugar justamente tenemos varios proyectos de viviendas Y los hermanos y hermanas que viven en el lugar No pueden acceder porque no tienen sus papeles legales Entonces, bueno, en eso estamos también De poder coayuvar y hacer gestión También para los hermanos de Tarija Para que el día de mañana también puedan tener Y beneficiarse, ¿no? Un pedacito de ese terreno Y algunos ya tienen de uso de posesión Más de 12 años ya también en el lugar Este conjunto de proyectos, senador Están en condiciones de ser impulsados Tanto por el gobierno central Como por la gobernación Como por el gobierno municipal Y por los municipios del departamento ¿Existe consenso en esas prioridades? Nos hemos... Hemos tenido la capacidad de sentarnos En una mesa de técnica Donde se ha podido construir estos proyectos Algo que estamos tal vez trabajando ahí No ha podido mencionar la diputada Es la doble vía San Lorenzo-Tarija Que todavía está en proyecto Una vez que se concluya Tanto con la alcaldía, con la gobernación Y el gobierno nacional Ya se lo va a anunciar, ¿no? Va a descongestionar lo que es La llegada a Tarija Cuando uno llega de La Paz O del interior del país a Tarija Entra por el puente San Martín Donde te vas a encontrar con tomatitas Donde ahí comen los cangrejitos A los famosos cangrejitos Todo eso Pero ese puente ha quedado realmente chico Para la ciudad de Tarija Es por eso que se está planteando La doble vía San Lorenzo-Tarija Para descongestionar eso, ¿no? Y nos ha pasado ya una anécdota ¿Cuál fue? En estas lluvias que han sucedido El puente se ha caído Una parte Entonces ha habido como dos semanas Que han cortado la circulación vehicular Para poder mejorar el puente Ahí te das cuenta Que realmente es necesario Aperturar otra vía Donde pueda haber otro ingreso Mucho mayor flujo, ¿no? Seguro que sí Muy bien, hemos hablado Del presente y del futuro de Tarija Para el cierre de la entrevista Hablemos un poco De lo que caracteriza a la región A la personalidad Y a la cordialidad De sus habitantes En su caso, diputada Por ejemplo ¿Cuál es el plato símbolo de Tarija? Que elegiría como el mejor de la región Para que se entojen nuestros televidentes Bueno, el plato es típico en Tarija Pues el saisi El saisi Y también, pues, ahora que está el platito El chanchito a la cruz También, pues ¿No? Entonces salgo platos Muy ricos, ¿no? En Tarija Que se come bastante Y la ranga ranga También ¿Usted prepara los tres que hemos mencionado? Bueno, comemos también Así también ayudamos en la preparación ¿Usted, senador, le hace a la cocina o no tanto? Soy fanático de la cocina ¿De preparar o de servirse buenos platos? Preparo y cocino Lo que más me sale es los churrascos Y obviamente el chancho a la cruz, ¿no? Ajá Cada uno en su modo diferente de preparar Pero sí El tarijeño se caracteriza por eso Por ser alegre Tradicional Bromista Eso le iba a preguntar ¿Ese es el carácter y la personalidad del tarijeño? Claro, eso es Eso nos caracteriza a todos los tarijeños, diríamos Somos alegres No todo el tiempo estamos así Medio aburridos o tristes Lo típico nuestro nos sale así todos los días Entonces permítame hacerle un arito Para terminar por lo menos A invitar a todos los que nos están viendo A que puedan visitarnos este Claro que sí 15 de abril Está la feria de la Fexpo Tarija Con grandes grupos folclóricos Por la noche, por la tarde Están cordialmente invitados A conocer la Casa Vieja en Tarija En el Valle En Coimata Los Chorros de Jurina San Jacinto Los Pescados Los Ábalos Y el Mercado de Abasto Entonces terminaré con un arito Para, por lo menos, invitar Si me permite Claro que sí Aro, aro, aro Ayer cuando pasé por tu casa Me arrojaste una flor A la vuelta Sin la maceta Por favor Son coplas muy tradicionales En el departamento de Tarija Gracias, senador Por ese buen apunte Que le da un matiz distinto Al cierre de la entrevista Concluiremos con la diputada Sus palabras al pueblo de Tarija Y a la comunidad tarijeña Que nos ve aquí en La Paz Y también en otras capitales Departamentales del país Bueno, yo quisiera antes Que nos permita que Nosotros quisiéramos pedirle A todas las autoridades de Tarija Tanto así del gobierno municipal De la gobernación También podamos coayuvar En hacer gestión Podamos tener una buena relación Con el gobierno nacional Para que podamos trabajar Y beneficiar más que todo Al pueblo de Tarija Que tanto nos necesita Y hay proyectos como Esa doble vía Es algo muy importante Que ya lo hemos presentado También aquí a la asamblea Sino que tenemos Reuniones técnicas Para poder determinar Los trazos Por dónde va a pasar ¿No? Entre Tarija, San Lorenzo Para poder descongestionar Y evitar los accidentes En el lugar Y eso va a llegar Hasta el valle central Más que todo Entonces queremos ver Las delimitaciones Por dónde Por el trazo Esas reuniones técnicas Que tenemos ahora Entonces Y solamente quisiera decirles A todos los hermanos Y hermanas Que mañana tenemos Una actividad Recordando justamente Estos 201 años De la batalla Batalla de Tablada Pero el domingo Es la principal En el departamento Y la ciudad de Tarija ¿No? Claro que sí Más que todo Invitamos a todos Los hermanos Y hermanas Que puedan visitar Tarija Más que todo Que hay una gastronomía Una cultura La música La danza Que algo muy bonito De Tarija Que tiene ¿No? La gente es muy amable Cariñosa Y yo creo que Esperamos más que todo Tiene muchas campañas Áreas recreativas Donde puedan visitar Más que todo Si antes quisiera Invitar por su medio De mañana Tenemos a las ocho y media Un acto muy especial Conmemorando justamente Los 201 años De la batalla de Tablada Queremos hacer conocer Más que todo La comida Algunos platos Típicos de Tarija Hacer conocer Las masitas Que se hacen en Tarija Las masitas típicas El pan De Tarija ¿No? Entonces Y el Donde no va a faltar Intudablemente El vino también ¿No? Seguro que sí Muy vino Entonces nosotros Decimos a todos Los hermanos Que visiten ¿No? En Tarija Que es una ciudad Muy linda Y que es una ciudad Que siempre les va a acoger ¿No? Donde tiene muchos Atractivos naturales También Está hecha la invitación Para la celebración El próximo domingo Dentro de dos días De ese 201 aniversario De la batalla De la tablada Muchas gracias Senador Henry Chávez Por su presencia Nora 23 Lo mismo A la diputada Nora Quisbert Felicidades Por el aniversario Que la pasen muy bien En Tarija Me imagino que viajan En las próximas horas Y ya estaremos Contando a nuestra audiencia Cómo se conmemoró Ese 201 aniversario De la batalla De la tablada Hasta una próxima oportunidad A usted nos gracias Gracias Nos vamos ahora En hora 23 A un corte Luego de haber dedicado Estos minutos Del programa A un departamento Símbolo del país El departamento De la tarde Mi palomita se ha perdido Conoce que brazos Se conmemoró Freddy Valdivieso Juglar desde el sur Le cantamos A nuestra chura Tarija Así hay ser Cuenta primero A ver A ver A la vuelta Tengo por demás Las fuerzas Y preñada La esperanza Busco Ponera Y ojotas Poncho Blanco Y mata Trenzas Largas Y sombrero En el alma Nubes blancas Chapaca Linda Y amada Sencilla Como antes Y para siempre Nunca cambies Por nada Que brillera Por esencia Lleva a ti A la frente Ay la 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 Tarija 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 Por mi zona Amos tu gente Por mi chapa Aquita Se va la Segundita Me orgullas por ser tarija Soy chapaca Soy la tierra Antomera Conciencia Corre Libre Penis Venas Soy hija Del todo Valiente Por su amor Mi vida Sueña Tengo por demás Las fuerzas Y preñada La esperanza Busco Ponera Y ojotas Poncho Blanco Y mata Trenzas Trenzas Largas Y sombrero En el alma Es blanca Y imbaculares Chafaca Linda Y amada Sencilla Y elegante Hoy Como antes Y para siempre Nunca cambies Por nada Que brillera Por esencia Lleva altiva La frente Bailaralai 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 Y por supuesto Libertad Validioso Que hermosa voz Libertad Como están Freddy Chicos Bienvenidos A hora 23 Y felicidades Por el aniversario De Tarija De manera anticipada Ya los solicitamos Porque este próximo Domingo 15 de abril La hermosa Que digo hermosa Bella churra Tierra de Tarija Está de aniversario 201 años Que se recuerda Como celebró Una de las batallas Más decisivas De la guerra De la independencia La batalla De la tablada Bienvenidos A los 5 Muchas gracias Aquí en Rineano Homenaje a la chura Tarija Como tú decías Y bueno Vamos a celebrarlo A lo grande Aquí en La Paz Vamos a empezar Mañana En La Peña Ajayu Todos están cordialmente Invitados Estaremos Freddy Valdivia Singulares del Sur Y el dúo Caminos Los esperamos Vamos a estar El domingo También para todos Los que gusten Al mediodía En la Feria Dominical Del Prado Y sábado y domingo Al mediodía En el restaurante El Pajo Te esperamos Por supuesto Que vamos a estar ahí Para bailar las hojitas Los típicos Aro aros Que son por cierto Muy pícaros Tienen uno de ellos Para comenzar A ver Romántico Romántico A ver uno romántico Pablo Ya bueno A ver un arito De esos que dice A ver este Que triste es la vida Del hombre Cuando la mujer Le falta Más triste es la vida Del perrito Cuando la perrita Es más alta Ahí la tiene difícil A ver para finalizar Arito dice Ayer pasé por tu casa Y me lanzaste Con un ladrillo En otro paso De nuevo Para que te construya En Castilla Ah En Tarija Las experiencias Sí, sí, sí Muchos Muchos Nos preguntamos ¿Por qué no cantamos Al amor nosotros? Es que las vacas No se enamoran Les dije yo Pero bueno No, le cantamos a todos Le cantamos al Pago Le cantamos las costumbres También tenemos canciones románticas Y bueno Lo más tradicional De Tarija La cueca La cueca En sus distintos Digamos formas ¿No? Al amor No hay ni una cueca Tarija Que se cante al desprecio Vale Muy bien Todas son románticas Todas son lindas Además Bueno Yo veía que han compartido El escenario Con grandes artistas Así como ustedes Agrupaciones también Con los Carcas Con Erequete Ulloa Con Zulma Yuga Han estado en varias presentaciones Y además Para los que no sabían Freddy Valdivieso Bueno Pues es hermano también De Esther Marisol ¿No? No, no, no Ella es hermana mía Ah, vale Corregimos No, gracias a Dios Sí, hemos grabado Discos Con un tema Con Carcas Grabamos discos Con Enriqueta Con Zulma Gracias a Dios Este Este muy Chango yo En esa época ¿No? Claro, ustedes Ellas estaban de medio uso Yo tengo entendido Que Medio uso Yo tengo entendido Que Freddy llegó a La Paz ¿No? Cuando tenía tan solo Creo que 14 años O menos Sí, sí, sí Y ahí es que se inicia Con un grupo Que es Los Canarios del Charco Y bueno Luego nace Lo que son los juglares del sur Toqué con los carahuates De Pilcomayo Ahora con los juglares del sur Que son 13 años ya Con mis compañeros Y con mi hija Libertad Muy bien Y este año Les toca festejar El aniversario de Tarija Acá en La Paz Con muchas presentaciones Muchas fiestas Con todos los chapacos Y chapacas Que se encuentran Que viven en La Paz Pero ¿Cómo festejan Los tarijeños Cuando están en su tierra? A ver Desde la mañana Digamos que hoy es Bueno O me imagino Que es una noche antes ¿No? Algo así como la de vino Desayunamos vino Almorzamos vino Y cenamos vino Así es Todo es con vino No pero Para sentar vino Y para sentar vino Para sentar con un rico saize Que se come del mercado Así que no Allá la fiesta es tremenda Es muy linda Pero quiero invitarlos nuevamente Así que a todos los paisanos Que nos encuentren En nuestra chura Tarija Vamos a festejar Como se debe Mañana sábado 14 de abril A partir de las 8 de la noche En La Pella El Ajayo Y sábado y domingo Al mediodía Restaurante El Pago En la calle 29 de Chumani Ahí vamos a tomar un vinito Vamos a comer chanchito Y el domingo En la mañana Vamos a estar también En la Feria Dominical del Prado Con todos los tarijeños Que se encuentran allí Espectacular Varios lugares Varios horarios En los cuales Podemos festejar Junto a los zulares del sur El aniversario De nuestros queridos chapacos Y chapacas 201 años Que se conmemora Lo que es un aniversario Más de cada uno de ellos Bueno felicidades chicos Y bueno es un gusto Que nos hayan visitado Esta noche en hora 23 Que tengan un lindo aniversario Y antes de despedirnos La gente que se va a Tarija Por ejemplo Ya sabemos Van a desayunar Almorzar Cenar vino Van a sentar con vino también Pero que lugares turísticos Pueden visitar A ver que recomiendan Para la gente Que se va a ir a Tarija A modo de conocer Tal vez este departamento Que se vayan a mi pueblo Entre ríos Entre ríos Lo mejor de Tarija Es el campo La verdad Hay que irse a la orilla del río Hay que irse a En Tarija Tomatitas ¿Dónde más? Ríos Tomatitas San Jacinto La represa de San Jacinto Tenemos balnearios Tomatitas Tomatas Tolomosa Tolomosita Varios balnearios Es lo más lindo de Tarija ¿No? Se puede disfrutar Pasar una linda tarde Soleado Con amigos En el río Una guitarreada Todo Así es Que lindo Y todas las damas Y todas las damas Lindas Así como ellas Así que Pueden ver la tele Y pueden ir Yendo para Tarija Muy bien Que linda la invitación Así que ya saben Si ustedes van a festejar El aniversario de Tarija Ahí en la tierra de Chapaca Pueden visitar Todos esos lugares Y además se tienen más tiempito Por ahí se van hasta las ciudades Más principales de Tarija ¿No? Ibervesco Iacuiba Villamontes Yo tuve la oportunidad De estar en Villamontes En el 2012 Hermoso Me encantó No, sí Fuerte Fuerte Bastante fuerte Y bueno Ahora 23 En más de una ocasión También llegó hasta el departamento De Tarija En el anterior aniversario Estuvimos ahí Festejando junto a todos los chapacos Y hoy bueno Les mandamos un abrazo fuerte Y este programa Que es un homenaje Para todos ellos Así que El homenaje Desde acá Desde La Paz Muy bien En unos minutos más Estaremos conversando Un poquito más Disfrutando de la buena música De los juglares del sur Porque es momento De darle paso A Piti Garamendi Gracias Paola Como tú lo decías Qué linda que es Tarija Y les hago la invitación Para que todos ustedes Puedan participar De nuestra publicación Que la encuentran En nuestra página De Facebook Hora 23 Y es la siguiente Gesta libertaria Del 15 de abril La chura Tarija Tierra de aromas Sabores y vinos De regiones muy diferenciadas Como serranías Sierras Llanuras Y ríos Ya les hago la invitación Para que todos ustedes Puedan participar De esta publicación Mandar felicitaciones Y también pueden participar En nuestra línea De WhatsApp 776-77223 Bueno y si hablamos De la tierra hermosa De Tarija Tenemos que hablar También de su gastronomía Por supuesto Porque cuando vamos A Tarija ¿Quién nos antoja Un saiz de tarijeño? Un vinito también Con una carnecita Con un cerdito a la cruz Unos cangrejitos En tomatita Bueno Es por ello Que esta noche Nos visita justamente Nuestro querido amigo Johnny Gallardo De la casa En Chapaco Y bueno Él ha estado En más de una ocasión Acá en hora 23 Y esta noche Nuevamente Con esos platos Deliciosos Y la gastronomía Que caracteriza A la tierra chapaca Johnny Bienvenido Muchísimas Gracias Un gusto de que nos visites Nuevamente Un verdadero gusto Y esta vez En una ocasión Muy especial Para nuestra querida Tarija En la supermería De la gesta libertaria 201 años De mi querida Tarija Así es 201 años Y lo vamos a celebrar También con su deliciosa Gastronomía Claro Que si la gastronomía En Tarija No puede faltar Porque es variada Aquí te traigo Uno de los platos Más representativos De lo que puede ser Tarija Como es el saizi Y la ranguita Me parece que es un poco Picantita La gastronomía En Tarija Bueno Como en muchos lugares De Bolivia También Mira Hay gran variedad Tenemos en lo que es Culinaria Tenemos en masitas Tenemos la empanada Blanqueada Los quetes Muy tradicionales De Tarija O sea es muy variado Igual en Tarija También Representa mucho El Los churrasos Te digo El chancho a la cruz El sábado La parrilla Las carnes a la parrilla O sea hay una gran variedad En la gastronomía De Bolivia Siendo don chanchito a la cruz En San Lorenzo Con nuestro editor Milton Salvatierra Cuando estuvimos de visita En Tarija Disfrutamos de un chanchito Delicioso Cuando visitamos San Lorenzo Riquísimo A ver esta noche tenemos Saiz de Tarijaño Ranga Vino El saiz de Tarijaño Por ejemplo Es Tarijaño Quimba a Tarija Si o si un saiz En el mercado Es uno de los lugares A ver más tradicionales Para comer Es uno de los más tradicionales Pero mira el saiz Lo vas a encontrar Donde sea Camino al valle En la pintada Vas a encontrar En el campesino Lo vas a encontrar En San Lorenzo El saiz lo vas a encontrar En toda Tarija Y además de que a toda hora Te cuento Porque las vendedoras Hay en el mercado central En el mercado de la loma A toda hora vas a poder Meter un saizecito Muy bien A cualquier hora O sea pues en la mañana A la hora del almuerzo Igual Cae muy bien Miren de delicioso Hay mucha gente Que ve también De otros países Que nos sigue Que sigue el programa No solamente acá en Bolivia Para los que no conocen A ver ¿Cómo es ese tarijaño? ¿Podemos explicar un poquito En qué consiste este plato? ¿Cómo se lo prepara? Claro Que sí tenemos Guarniciones Tenemos el arrocito Fideito Y fideito graneado Tenemos el chuñuputi Y lo principal Que es el saizecito Que los paisanos Que como dices Están afuera Se les debe estar Haciendo agüita a la boca Aquí tenemos La carnecita molida Cocida con ají Papita y arveja De la forma más tradicional Al estilo tarijeño Ay que rico Muy bien A ver La ranga La rangita La rangita Es la pancita de la vaca Cortada en trocitos delgaditos En juliana Podríamos decir Cocida con papita Y ají amarillo Con papita y ají amarillo Miren que rico No se les está haciendo Agua a la boca A todos los que nos ven en este momento Mmm Cabeza salida La verdad Que rico La verdad Se asaguita la boca Si definitivamente Y el vinito Que no puede faltar Que tipo de vino Este es el vinito Patero dulce Tiene que tener un poquito En honor a tarija Como se lo prepara Para los que no saben La elaboración del vino Es el jugo Dejarlo macerar Y luego cristalizar Preparar las impurezas Y dejarlo fermentar Muy bien En honor a tarija Te invito un poquito No 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 a tarija Adelantadito Pero tienes que invitar No a la moda de tarija Como es que tienes que invitar Porque si no tomas doble Y yo le invito a Piti Desde allá Para que no me estés Cobrando luego ahí Empecemos la ronda Así es la ronda Al quien lo invita Toma doble Así es la costumbre De tarija señores Muy bien Invito a Piti Pase querida Piti Porque vamos a festejar A tarija Me encanta Cuando me llamas Para estas cosas Muy bien Salud Piti Y ya sabes A quien vas a invitar de acá A ver A quien invito Invito a Libertad A Libertad Que venga Libertad Entonces Esta ronda Se está armando grande Si, si, si De aquí ahora si No nos movemos Salud por tarija Disculpame la palabra Pero somos culos pesados Empezamos No paramos Yo tengo raíz Que rique Mi papá es tarija Así que Que rico Definitivo Que más Buena música Junto a los celulares del sur Gastronomía Vinito Compartiendo con nuestros chapacos Queridos Acá en la 23 Definitivamente Que buen festejo Salud Felicidades tarija Que rico Seco, seco Seco y hasta el fondo ¿Cómo toma el chapaco? ¿Poco a poquito o seco? No, seco Seco Depende del vino también Porque el vino es un patero Sí, patero Fuerte de esos Medio complicado Meterle Directo Cabeseando Claro Al menos la gente Que llega de La Paz Directo a tarija No unos finitos Y ya está dormido El paseo no está muy acostumbrado De cuanto al vino Pero le encanta Cuando ves que lo pruebas No lo suele Aquí en La Paz Hay hartísima gente Que le encanta No se ha invitado a nadie No se ha invitado a nadie No, es el aniversario De la casa del chapaco Libertad no ha invitado a nadie No se ha invitado a nadie Tiene la penitencia Bueno, para reaccionar Y a comer A ver, un poquito de En La Ranga ¿Yo? Sí, Libertad ¿Quieres? Te gusta y si tú Ranga tal vez ¿Qué te antoja? Por favor A ver, los saises Tomamos la cucharita de Libertad Para que pueda probar Y yo no me puedo quedarse En el del medio Pero claro Que día esté emocionada Afuera me trae los dos bidones Estamos en festejos Así que Qué bien Qué delicioso el vinito Definitivamente Riquísimo Riquísimo, riquísimo La Ruta del Vino Es un lugar también En donde, turístico ¿No? Allá en Tarita Donde uno puede ir a conocer Muchos vinos Probar de ellos Y traerse también De recuerdito Traer para los familiares Para los amigos Unas botellitas de vino Muy tradicional Le hice por el Valle A probar De dispar los vinos En la casa de Doña Vita En la casa vieja Donde te van a hacer Probar los vinos Y donde Muchos lugares Vamos solamente ahí Te vas a comer un pescadito A tomatitas Y también Vino Te vas a meter Un sabalito Al mercado campesino Así es que Vino O sea, como decían Los juglares Todo el día Vino Está bien Vamos en cien Y nos acompaña Con bien Muy bien Para sentar vino Igual, dijeron ¿Qué tal chicas? ¿Está rico? Delicioso Así es A los juglares A los juglares Salud chicos Felicidades por Tarija Miren que Tarija Tiene todo Lugares hermosos Mujeres bellas Gastronomía deliciosa Muy buena música Y bueno Nosotros Nos vamos a ir ahora Con muy buena música Querido Johnny Johnny Guerrero De la casa de Chapaco Muchísimas gracias Por acompañarnos Esta noche Con tan buena gastronomía Nuestra querida libertad Se va hasta el otro lado Del set Porque nos va a acompañar Con muy buena música Vamos a bailar Junto a las canciones De Tarija ¿Se viene? ¿Qué canción van a tocar ahora? Una cuequita Una cuequita Bueno No sabemos muy bien Bailar cueca Pero yo le invito Para que pueda bailar Con Piti Una cuequita Que le enseñe Aquí con Cervilleta Va a tener que ser Asegada un pata y pala Pero bueno Intenta ¿O conmigo quiere bailar? Igual Con las dos Primero conmigo Y luego ya con Piti Entonces Bien Cerrado Pues señores Muy bien Estoy practicando hasta bien Vale Perfecto Entonces volvamos Con los juglares del sur Y esta cuequita Echa paca Fuente Chaqueña Primerita Adicto Con la violina Y la guitarra Si vos Le canto a mi pago Una copla de amor Cuando me aparece En un lindo amor La chila Que es dueña De mi corazón A la vuelta Se evita al baile Llega los paisanos Montando caballo Y hay un renomón Me permite el diablo Que esté entreverado Parece encantado Por la tradición Sabucada Un domador Ajusta a las hinchas Señor No hay más alardes Y una potraca Siempre se hace de alta Lo sabré por Dios Porque se lo digo Con la experiencia Que no será ciencia Pero es tradición A ver un arito Juglares del sur Zapatito Quisiera ser En tu delicado pie Para ver de abajito Lo que el zapatito ve A la otra Juglares Con la miolina Y grita Lo asivo Le canto a mi pago Una copla de amor Cuando me aparece En un lindo amor La chila Que es dueña De mi corazón A la vuelta Se evita el baile Llega los paisanos Montando a caballo Y hay un renomón Me permite el diablo Que esté entreverado Parece encantado Por la tradición Sabucada Un domador Ajusta a las hinchas Señor No hay más alardes Y una potraca Siempre se hace de alto Lo sabré por Dios Porque se lo digo Con la experiencia Que no será ciencia Pero es tradición La 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 Ay la 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 Ay la 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 Se evita el baile Porque se lo digo Con la experiencia Que no será ciencia Pero es tradición La 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 ¡Hazlo a los pañuelos! ¡Alertinto! Mi tierra andaluz, tarija de mi corazón En tus valles inspira mi canto con el vino Añejo trepando y mi voz Mi tierra andaluz, tarija de mi corazón Poemí cantor, coplero del Guadalquivir Con un saice y un vino patero festejamos todos el 15 de abril Poemí cantor, coplero del Guadalquivir Tarija, la linda eres tú De Bolivia, la perla del sur Quiero viajarme con el perfume de tu amagallita flor Quiero viajarme con el perfume de tu amagallita flor Tarija, la linda eres tú De Bolivia, la perla del sur Tarija de mis amores Manantial de los sedientos Donde los enamorados Se adivinan los pensamientos ¡Viva, tarija, señores! ¡Viva, tarija, señores! En tus bares inspira mi canto con el vino Añejo trepando y mi voz Mi tierra andaluz, tarija de mi corazón Poemí cantor, coplero del Guadalquivir Con un saice y un vino patero festejamos todos el 15 de abril Poemí cantor, coplero del Guadalquivir ¡Vamos, carija! Tarija, la linda eres tú De Bolivia, la perla del sur Quiero viajarme con el perfume de tu amagallita flor Quiero viajarme con el perfume de tu amagallita flor Marija, la linda eres tú De Bolivia, la perla de azul Marija Sí, señor Bravo, bravo, bravísimo Grupo Musical Querencia Esta noche nos acompaña en hora 23 En este homenaje al hermoso departamento de Tarija Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, damos la bienvenida a cada uno de los miembros Boris Rojas Acá en el violín, querido Boris, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto Mucho gusto a ustedes, muchas gracias por el espacio Y bueno, queremos contarles pequeñas novedades que tenemos con el grupo Bueno, presentaciones, todo y bueno Muy bien, en los próximos minutos ya nos van a dar todo ese adelanto De cómo van a festejar al departamento de Tarija También Álvaro Quisler, primer guitarrista Y vos, Álvarito, bienvenido, qué gusto ¿Cómo estás? Muchas gracias, un gusto estar aquí en hora 23 Y bueno, felicitando siempre a la hermosa tierra de Tarija Que ha dado tantos artistas, tantos compositores de nivel A lo que es la música boliviana, a poco boliviano Entonces, es para nosotros un gran honor interpretar esas obras Así es, sin duda en la tierra de Tarija Como ya dijo Álvaro, ha dado grandes artistas, muy buena música Y bueno, esta noche es por ello y por mucho más que le rendimos homenaje También damos la bienvenida a Luis Guillén en la percusión Luis, ¿cómo estás? Hola, buena noche, sí, un gusto saludarlos Gracias por el espacio y bueno, les estaremos dando noticias sobre las actividades de este fin de semana Perfecto, muy bien Y para finalizar, damos la bienvenida a Raúl Bustamante Él es el director de la agrupación Querencia Además es guitarrista y la voz principal Negro Bustamante, mejor conocido ¿Cómo está Raúl? Así me dicen, negro ¿Cómo quieres que te diga, Raúl o negro? A mí me dicen, negro y más negro quisiera ser He visto a muchas mujeres por este negro, padecer, no, no, broma, broma Muchas gracias por la invitación, por la cobertura Qué lindo que hay en este espacio para que vengamos los artistas a cantar un poco Y demostrar un poco de lo que estamos en la difusión de nuestra música del sur del país Muy contentos, estamos muy contentos de festejar estos 201 años del departamento de Tarija Que se festeja el día domingo Y cómo no hacerlo, en la casa del Chapaco vamos a estar el día de mañana Ahí va a ser la serenata Tarija Así que los invitamos cordialmente a todos los paisanos residentes A todos los amigos paseños Y nada, entregarles un poco de lo que venimos haciendo El tema que han escuchado a inicio es una composición del grupo Los arreglos musicales también Así que se lo dedicamos con mucho cariño a los amigos que nos siguen al grupo Y a nuestro querido departamento de Tarija Enseguida vamos a estar cantando un tema también Es una recopilación que hemos hecho del año 97 Cuando grabamos nuestro primer casetito junto al que en vida fue nuestro querido hermano Huáscar a París Y una composición de él Así que ahí le vamos a estar metiendo con todo Y qué lindo festejar a Tarija con un grupo musical de tan alto nivel como es el grupo Que herencia 21 años de trayectoria Imagínense la cantidad de años, los escenarios que han pisado Y bueno, se nota en la cara, me dicen acá, por favor Y además, bueno, pues un grupo tan alegre con tan bonita música Que estará agasajando el domingo al departamento de Tarija Bueno, la felicitación para todos los tarijeños Y la invitación para que puedan estar presentes disfrutando de la buena música ¿Cuáles son las canciones principales que van a cantar? A ver, ¿qué más les gustan los chapacos? Bueno, hay canciones que no van a pasar nunca de moda Como La Caraqueña, Morir Cantando Agüita del Remanso Verde Hay un montón de canciones dentro de lo que a los cumpas tarijeños Y a la cumpa tarijeña les gusta Y La Vidita San Lorenzo también Y bueno, vamos a estar nosotros brindándole un repertorio muy amplio Vamos a estar dando la nueva propuesta del grupo Querencia Y vamos a estar tocando los temas clásicos también Así que vamos a tocar para que bailen las ruedas chapacas Vamos a hacer de todo Así que la primera invitación es el día sábado en la Casa del Chapaco Ahí en la Juan de la Riva, esquina Bueno Y para la gente que tal vez no pueda entrar, no pueda llegar ese día Vamos a estar cantando también en la Feria Dominicana del Prado Así que ahí los esperamos para la fiesta del adulto mayor Ahí en el cienero del adulto mayor, ahí vamos a estar cantando Así que los invitamos también Muy bien, ¿a partir de qué hora se van a presentar en lo que es la Casa del Chapaco? Bueno, la Casa del Chapaco empieza, bueno, todo a partir de las nueve, nueve y media Día, es una buena hora para ir Y a partir de esta hora ya estaremos con todo el show que tenemos preparado para mañana Bueno, y hace un momento, Arto vino, Patero, sí, muy bien ¿Cuánto puede faltar? Vino, seis y todo Claro, hace un momento estuvimos justamente con Johnny Guerrero de la Casa del Chapaco Él nos presentó la gastronomía deliciosa de Tarija Acá de programa No, 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 no No, hay todavía Salido del sed, hay mucho Nos presentó la gastronomía deliciosa de Tarija Y bueno, ustedes van a poder disfrutar de esa gastronomía Y también de esta buena música Así que, qué lindo que sea Por supuesto Quisiera ser caramelo Mirabo que cosa más loca Para endulzarte los labios y deshacerme Tu boca Que lindo Que bonito A ver Para decirte Que quiero Tomé un trago ayer Pero por culpa del licor se lo dije a otra mujer Los pretextos No nos pueden faltar A ver, otro aro por acá Aro, aro, aro A mi me dicen camión A mi mujer camioneta A mis hijos los autitos Y a mi suera la volqueta Bravo, muy bien ¿El último arito? El último arito El burro en el monte El ciervo en el corral Y el resto de los cornudos con la mano en el celular Muy bien, muy bien Grupo Querencia en hora 23 Gracias por acompañarnos esta noche Vamos a tener mucho más en los próximos minutos Pero es momento de ir junto a Juan Pablo Busman Con una entrevista muy importante Juan Pablo, contigo Gracias Paola Vamos a seguir hablando de Tarija Seguramente más adelante Porque es un departamento con mil y una facetas Pero no podemos olvidarnos del contexto internacional De la actualidad Y si hablamos de esos campos No podemos dejar de mencionar Ustedes ya ven en imágenes La octava cumbre de las Américas Que se ha inaugurado este viernes 13 En Lima, capital del Perú ¿Cuál es la importancia de este encuentro continental? Una de las preguntas de varias que plantearemos A Álvaro del Pozo Analista en temas internacionales A quien doy las buenas noches y la bienvenida Álvaro, un gusto tenerte otra vez en los estudios de Bolivisión Juan Pablo, un gusto Y esta vez para tratar un tema En una fecha media complicada Viernes 13 Viernes 13 Pero obviamente cada día la agenda internacional Nos lleva a este tipo de programas Donde es bueno analizar qué está pasando En este caso al lado nuestro En Perú Y en materia internacional Hoy todos conmovidos por lo que ha pasado en Ecuador Esa muerte del periodista El chofer y el fotógrafo del periódico del Comercio Estremecedora De verdad Y ese es el luto La cinta negra que vamos a cargar de esta cumbre Que el presidente Lenín Moreno Ha tenido que abandonar la cumbre Para estar obviamente con sus Los familiares de esta gente Con su país Porque es un golpe que nadie lo esperaba Nadie lo esperaba Se dice las primeras informaciones Que son disidentes de las FARC Que están obviamente en territorio ecuatoriano Y que han cometido este asesinato Que nos deja con esa triste noticia Que esperemos no sea el común en la cumbre Más bien que tratemos de encontrar en la cumbre Otros espacios que le hagan bien a la región Y que esto sea una anécdota Y que pronto los culpables de estos asesinatos De estas acciones de terrorismo Estén penando y condenados Y ya cumpliendo una condena Lenín Moreno ha hablado de narcoterroristas Como responsables de este crimen Al parecer esa frontera Entre Ecuador y Colombia Es todavía un territorio de riesgo Para ambas naciones Si, mira, lamentablemente Tanto en Colombia como en el Perú En su momento Estos elementos, estas fuerzas irregulares Si bien empezaron con unos discursos Políticos De buscar vías mejores Para las clases más vulnerables Las menos favorecidas Han terminado en alianzas Con los delitos transnacionales ¿Verdad? Narcotráfico, trata, etcétera Un número de delitos Que son castigados en el orden internacional Desnaturalizando absolutamente Sus supuestos ideales políticos Exactamente, que perdieron la brújula Política, ideológica Que en su momento Les significó apoyos De cierta parte de la sociedad Hoy en día En las FARC Obviamente ya en el plano De la legalidad Participando políticamente Pero hay estos disidentes Que no han estado De acuerdo en dejar De ese estado Ese modus vivendi Que les generaba un confort A partir de Obviamente La comisión de delitos Hagamos un enlace ahora De ese tema Con la cumbre de las Américas Lenín Moreno Obviamente tuvo que ausentarse De la cumbre de Lima Por razones obvias Tampoco Está el presidente Trump Tampoco Nicolás Maduro Que ya habían confirmado Previamente su inasistencia Se dice Leí por ahí que Puede ser una de las cumbres Desde la primera de 1994 Con la más baja asistencia De jefes de estado ¿Se perfila ese carácter? Sí La caída Por ponerle un nombre Textual Digamos Del presidente Trump Seguramente ha desanimado A muchos también No asistir Porque obviamente La presencia de Trump Podía haber significado Un punto de interés Lo de Maduro Sabíamos que ya había La desinvitación Y que no iba a estar presente Ahora Obviamente La cumbre de las Américas Y es una octava versión Ha sido irregular En el tiempo Y de alguna manera Las relaciones tensas En algún momento Con muchos países De la región Ha hecho de que no sea Frecuente Una regularidad De dos años Cada tres años La última Si no me equivoco La hemos llevado a cabo El 2000 En Cartagena de Indias No me acuerdo El año 2014 Si no me equivoco De hecho Si la primera fue En el 94 Estamos en el 2018 Solo ocho cumbres Es un periodo largo En un momento Se acusaba de la cumbritis Que desgastaba Este momento Que es cúspide En las relaciones internacionales Porque es la asistencia De los primeros mandatarios Donde se pueden tomar Líneas de acción Como región Que son importantes Por lo tanto Esta si va a adolecer De mucha presencia importante Y eso le quita brillo Pero también le quita Objetividad Y parte sustantiva A la cumbre Porque no se van a tomar Grandes decisiones Y cuando tu me decías Enlazamos a la cumbre Cuando hablamos De comisión de delitos La cumbre tiene Por tema principal La lucha contra la corrupción Exacto Vamos a hablar Enseguida de eso Porque la corrupción Se ha convertido En un fenómeno De tanto interés Tanto que es el tema central De la octava cumbre De las Américas Estamos en América Latina Especialmente Conviviendo Íntimamente Con la corrupción Si Y unos califican Que este tema Es casi contradictorio O paradójico En el sentido De que la región En los últimos días El país sede Ha perdido un presidente Semanas atrás Presidente Kuchinsky Por temas de corrupción Todos los últimos Presidentes peruanos No han acabado O están detenidos O están perseguidos ¿Verdad? El presidente Lula Ha recibido ya Una Un fallo desfavorable A su habeas corpus Ya tiene una sentencia En segunda instancia En la Argentina Estamos viendo Lo mismo En el Ecuador Etcétera Por lo tanto Parecía paradójico Hablar de corrupción Cuando todo el barrio Toda la familia Está de alguna manera Enlodada con la corrupción Pero para mí es oportuno Porque quizá viene En el momento Más importante O más crítico De los valores En este caso De la ética Con la política Es bueno Que los presidentes Reunidos en Lima Hoy traten Y asimulen Que algo hay que hacer En el tema de la corrupción Que no quede una cumbre más Esta octava Sino que se hagan Unos compromisos de verdad Para que nuestros países No sufran O sigan sufriendo Este flagelo Como es la corrupción ¿Qué se podría hacer En ese sentido? Se dice que a veces Las declaraciones De las cumbres Son casi liturgias Diplomáticas Que se olvidan Dos días después De que los titulares De los periódicos Se han olvidado También de ellas ¿Es suficiente Una declaración Así sea contundente Para mandar alguna señal En este caso Contra el fenómeno De la corrupción? En ningún caso Y ahí coincido Plenamente contigo Juan Pablo Normalmente Las declaraciones Esta creo que se va a denominar El compromiso de Lima Resulta un saludo A la bandera ¿Verdad? Un compendio De intenciones De buenas intenciones Pero que en la práctica No hay la evaluación No hay la evaluación No hay el seguimiento Y estas cumbres Adolecen de un sistema De órganos Que permita hacer Un seguimiento De los compromisos No hay una instancia Que haga un seguimiento A ver, en la séptima Hemos declarado esto Nos hemos comprometido esto ¿Qué ha pasado Hasta la octava? No hay ese mecanismo Que haría un poco Más serio De alguna manera Una cumbre O los propósitos De una cumbre Pero debemos aspirar Por lo menos Los ciudadanos Que ese compromiso Que es público De alguna manera También sea exigible En los actos electorales Yo, ciudadano Quiero que mi gobierno Se acoja A ese compromiso Para que el día de mañana Bolivia Esté al margen De estos Hechos de corrupción Y creo que todos los ciudadanos En Latinoamérica Tenemos esa esperanza Por lo tanto Si bien Es un compromiso Que no es vinculante Jurídicamente Por lo menos Obligamos a los presidentes A los máximos A las máximas autoridades A que ese compromiso Sea público Y que se haga algún esfuerzo Para que en la siguiente cumbre Podamos demostrar Que a lo largo De los siguientes Tres años Cuatro años Tenemos gente Que ha cometido corrupción Y que está pagando Condenas Por lo tanto Creería que No deberíamos tener Toda una mirada negativa Aunque tengo toda Coincido contigo Que a veces Estas declaraciones Duermen En el archivo De los justos En el sueño De los justos Por lo tanto Es una realidad También Ahora En nuestra región Prácticamente Sin ninguna excepción No existe un gobierno Que no haya sido Salpicado por la corrupción En Bolivia Tenemos muchos casos En los países vecinos También Los más críticos Han llegado A tumbar gobierno Aún no hemos llegado A esa circunstancia En nuestro país ¿A quién corresponde Con este dato Impulsar una verdadera Lucha contra la corrupción? Si los gobiernos No están del todo Calificados éticamente Debe ser la sociedad civil Los medios de comunicación ¿Quiénes son los protagonistas Hoy de denunciar De luchar contra la corrupción Y de tratar de ponerle fin? Es una responsabilidad compartida Es decir Cada sociedad A partir primero De sus órganos O sus poderes Órgano judicial Órgano ejecutivo Órgano legislativo Sociedad civil Medios de comunicación Deberíamos tener Una línea Una línea de seguir Para que todas nuestras acciones Que nosotros podemos fiscalizar Como ciudadanos Como sociedad civil Y cada órgano En el ámbito De sus competencias Puede incorporar Este nuevo elemento Ética en la política Que nuestros jueces Puedan castigar Hechos de corrupción Sin temor Al color político Que representa Ese acusado Es decir Que nuestra justicia Funcione Que nuestro poder legislativo Evidentemente Haga normas Que luchen efectivamente Contra la corrupción Que si el poder ejecutivo Destine recursos Para que desde el colegio Se pueda enseñar A los niños Que la ética Y la política Deben ir juntas Es decir Todos somos responsables Y la sociedad civil Dar sanciones morales Aquellos que están Paseándose las calles Después de corrupción Como grandes señores Nosotros tenemos Que tener el valor De ver A un ciudadano Que sabemos Que ha sido corrupto Darle esa sanción moral Lo hemos visto En algún caso En la Argentina Donde Un perseguido Un imputado Un acto de corrupción Que todavía no estaba detenido El avión mismo Empezó a decirle Corrupto Corrupto Etcétera Etcétera Creo que todos Tenemos que ponernos La camiseta de lucha Contra la corrupción Por lo tanto Es una responsabilidad Compartida de todos Ahora tú Que eres un analista Internacional Que tienes una mirada Global De lo que está pasando En el mundo Habla en cierta manera Mal de la región Que una cumbre presidencial Se dedique A tratar el tema De la corrupción Te planteo la pregunta Porque por ejemplo Una cumbre entre Estados Unidos Y Canadá Se estará ocupando De una mayor integración Una cumbre en Asia Se ocupará De promover Una mayor integración Comercial Una cumbre en cualquier Otra parte del mundo Con una zona Más o menos desarrollada Está mirando al futuro En nuestra región Retomando la pregunta Estamos lastrados En la cola del mundo Mirando un fenómeno Que ya debíamos haber superado Tú lo has dicho De manera perfecta Es decir Nos ubica donde estamos Uno Es decir No deberíamos estar ahí También No olvidemos Que esta cumbre Cuando fue ideada En el 94 O la primera cumbre Tenía otros propósitos Quizá En ese momento Todos apostábamos A los tratados De libre comercio Esa fue la idea Motor De estas cumbres Luego Por mandato De estas cumbres Debemos hablar De temas importantes Diplomáticos Tenemos que hablar De temas de comercio Cómo integrarnos Cómo generar vías De exportación Etcétera Etcétera Y no deberíamos Estar hablando de esto Pero Te vuelvo a decir Nos ubica donde estamos Todavía Hoy en Latinoamérica Tenemos en el día a día Los hechos de corrupción Lo que nos retrasa Obviamente en la historia Estamos retrasados Y no podemos ver Un futuro mejor Justamente porque Tenemos que resolver Estos temas Que son estructurales Como resolver la educación Como resolver la salud La corrupción Y otros factores Que nos permitan Comer con mayor tranquilidad Un futuro Donde si podamos hablar De mejores condiciones De comercio Etcétera Etcétera Buscar nuevos mercados Por lo tanto Lamentablemente Nos ubica donde estamos No podemos eludir Este debate Lo debemos enfrentar Y que sea la cumbre El escenario propicio No lo sé Pero ahí lo tenemos Y tenemos que avanzar En el tema de la corrupción Ya en el tema de fondo El de corrupción ¿De qué manera está afectando A las sociedades Y a los sistemas democráticos? Antes se hablaba De otro tipo de amenazas Para la democracia En la región Pero la corrupción De verdad se ha convertido En un agente alarmante Que en qué medida Podría ponerla en riesgo Afecta totalmente Porque el ciudadano Empieza a desenamorarse De la democracia Porque ve la democracia Y ya Como un escenario Donde los políticos Aprovechan Ese voto Esa línea Que los ha llevado A ser representantes De un país Para solamente Ocuparse De enriquecerse Por lo tanto Que la sociedad Empiece a desenamorarse De la democracia Es un gran peligro Porque ahí entran Discusos populistas Donde se puede hablar Que la democracia Es el mal De una sociedad Etcétera Podemos empezar A vivir Un camino Donde empecemos A repensar Valores políticos Que están muy alejados De lo que la democracia Pide ¿Verdad? Es decir Son momentos oportunos Para la que la gente Que no cree en la democracia Es caldo de cultivo Para esa gente Por lo tanto Nuestra mayor fortaleza Creo yo Es decirle a ese ciudadano Que el mejor sistema De vida que tenemos Los hombres Es la democracia Y en la democracia Se pueden juzgar Los delitos Tanto los de arriba Como los de abajo Por eso es importante Que la corrupción Esté ligada Su lucha Esté ligada A un poder judicial Absolutamente Independiente Coherente Y profesional Por lo tanto Creo que es Muy peligrosa La corrupción En sistemas democráticos Porque van perforando Los objetivos grandes Que tiene la democracia Para concluir Álvaro Con tu experiencia Internacional ¿Cuál crees Que debería ser El mejor mensaje De la cumbre? Si esperarías Alguna frase O alguna actitud O alguna declaración Importante ¿Cuál sería La que valorarías De verdad? Yo creería No aspiro mucho No aspiro mucho En el contexto De lo que tú mismo decías Que estas declaraciones No nos llevan A muchos lugares Pero aspiraría Que los compromisos Que los presidentes Asuman En este compromiso De Lima Sean realmente No un saludo a la bandera Sino realmente Un acto de compromiso Así como nosotros En el derecho internacional Existen compromisos Que son exigibles En el plano Del derecho internacional Que estos compromisos En la cumbre Sean exigibles En el plano electoral Nosotros mañana Tenemos la posibilidad De votar Y aquellos que han Cumplido ese compromiso Se lleven nuestro voto Pero aquellos que no No vuelvan a recibir Ese voto de confianza Por lo tanto El mayor mensaje Sería Que esos compromisos Que va a dar El compromiso de Lima Sean exigibles En nuestras sociedades Así como creo Hemos retrocedido En cuanto a lucha Contra la corrupción Creo que hemos avanzado En la actitud crítica De la gente Hacia el Estado Hacia los gobiernos Y hacia la corrupción Ojalá sea Como lo mencionaste El mensaje Que también También quede De esta octava cumbre De las Américas Gracias Juan Pablo Y es un placer Estar contigo hoy Gracias Álvaro Álvaro del Pozo Analista en temas Internacionales Nos ha ilustrado Una vez más Sobre en esta ocasión La cumbre de las Américas Estaremos ya hablando De sus resultados En otra oportunidad Nos vamos ahora Con Paola A otro sector De nuestro programa Ya que tenemos Más de los varios temas Que les presentamos Al inicio de esta jornada Y a San Pablo Continuamos celebrando El departamento De Tarija Estamos a un poco Más de 24 horas De que este departamento Cumpla un aniversario Más 201 años Y lo hacemos con buena música El grupo Querencia Nuevamente de Hora 23 Para todos ustedes ¡Viva Tarija! ¡Que viva Tarija señores! Así lo decía mi amigo y hermano Huáscar ¡Aparicio! ¡Sí señor! ¡Adentro! ¡Suscríbete! 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 En el aire, bailando amaneceremos Así es, marica Adentro En el cauto del perfume de amor La elegancia de luce y voz en flor La belleza de mi tierra Esta orija, por supuesto, señor Es el pueblo más querido de Bolivia preferido Olvidarme no podría jamás de una prenda Me llegué enamora tan hermosa, cariñosa Chapaquita, por supuesto, señor Para siempre, compañera De mi corazón, la dueña Chapaquita, como bailan esas mozas Para la fiesta del pago Tan airosas, muy donosas Igualito que la rosa Pañuelitos en el aire Bailando amaneceremos ¡Qué chulo de la cueca, Huáscar! Bueno, viernes 13 Es momento de conocer más acerca de esta fecha Y lo vamos a hacer con un invitado Que prácticamente es un amigo de la casa Ovidio Maldonado Investigador Y ha estado en varias ocasiones con nosotros Acompañándonos y hablándonos de distintos temas de ufrogía Temas paranormales también Y bueno, en esta ocasión nos va a hablar acerca de lo que muchos Conocen como el viernes de terror Y es una fecha que genera mucha superstición en varias personas ¿Cómo está su vídeo? Bienvenido Bonita, ¿cómo estás? Buenas noches Y bueno, sí, definitivamente creo que es una fecha que siempre llama la atención Porque la gente O un grupo de la gente cree siempre que ocurre algo en esta fecha En viernes 13 Y casi de forma automática e inconsciente Evitan cruzar debajo de una escalera Evitan un gato negro Aunque el ritmo de vida ya no te permite hacer algunas cosas Pero eso es inconsciente en algunas personas Muchas personas evitan incluso viajar Lo decíamos Sea por avión, sea por flota, por tren, por lo que quieran Mucha gente evita hacer negocios en estas fechas Evita salir de casa incluso Hay gente que es muy supersticiosa con lo que es el viernes 13 Incluso hay una fobia en lo que es el viernes 13 Que tiene un nombre bastante raro y bastante largo Tal vez tú lo sabes Fobia, no estoy seguro del término Es algo de trico, no sé qué Sí, es un tipo de fobia al 13 Pero hay algo interesante Yo creía que esto solamente ocurría a nivel de la vida cotidiana en las calles No, hay muchos edificios en La Paz y en Santa Cruz Que evitan o no tienen la numeración 13 Sí, así es Los vuelos aéreos no te venden un pasaje 13 En la mayoría de los casos, no todos Los últimos ya te venden Pero los antiguos, los clásicos, si se quiere No tienen el asiento número 13 O la fila número 13 O en el ascensor no tienen el número piso 13 Eso es curioso porque en realidad Nunca nadie sabe por qué Pero lo siguen de manera casi tradicional Por costumbre El tema de seguir el concepto de evitar el 13 Así es, en uno de los viajes últimos que tuvimos con el equipo de hora 23 Justamente nos percantamos que en el avión no había la fila número 13 Pasaba de 12 directamente a 14 Y esto es más agargado aún incluso en Estados Unidos Muchos edificios, como tú decías No tienen el piso 13 Muchos aviones prefieren incluso no tener esa fila de asientos número 13 Y se dice que incluso existe una pérdida económica considerable A nivel mundial en esta fecha Porque mucha gente prefiere no hacer negocios No hacer compras, no viajar y demás Exacto, pero en realidad Todo es más que todo por un tema De que se cree que es de mala suerte Pero nadie sabe o pocos saben por qué es de mala suerte La historia nos remonta a la época de la Inquisición Y quizás algunos dicen que un poco más antes Cuando los templarios eran perseguidos precisamente por... Como lo que vemos ahora en la pantalla Lo que estamos viendo en la pantalla son las batallas épicas De los templarios Por conseguir o buscar tesoros o reliquias religiosas ¿Qué implican los tesoros o reliquias religiosas? Implica precisamente tesoros como el Santo Grial En algunos casos dicen que inclusive el Santo Sudario Otros que hablan del tema del hijo no reconocido de Jesús Muchas historias, muchos libros antiguos Que buscaba al Vaticano apoderarse de aquellos Y los templarios eran los que decidieron En grupo, digamos, armado de la Iglesia Católica Que se dividió de la Iglesia Católica Que empezó a buscar estos tesoros Y cuando empezó a adquirir estos tesoros Empezó a cobrar importancia su participación En la historia de la Iglesia Y su importancia en cuanto a poder Fueron convocados por el Papa de aquel entonces Y les dijo ¿Qué quieren? Los voy a nombrar con el poder más alto Que me concede el Vaticano Para que tengan todas las ventajas y beneficios Por haber acumulado reliquias Antiguas y valiosas para la Iglesia Teniendo este poder Ellos se hicieron, si se quiere, más valiosos Y más poderosos Y de más influencia en el mundo Y cuando el Papa se dio cuenta Que su poder estaba perdiendo hegemonía Bueno, entonces decidió hacer algo Que es conocido como El día de la mala suerte Pero no para general Sino para los templarios Decidió que un viernes 13 Se mandara a ejecutar A todos los templarios Y recuperar todos los tesoros que ellos tenían Y que ellos pierdan esa hegemonía Ese poder que estaba creciendo Y que lo estaba achicando al Papa En aquel entonces Entonces fue un viernes 13 Que se los empieza a perseguir a ellos Y encorrió en toda la comarca En la Roma Antigua En el Antiguo Continente En Europa Antigua De que eran perseguidos todos Y todo aquel que tuviera una cruz templaria Esa cruz que ves aquí La que se conoce La Cruz de Malta O la Cruz Templaria Esa cruz Era signo de estos templarios Y todo aquel que tuviera esto Sería asesinado en un viernes 13 Porque era la orden para ese día Del Papa de aquel entonces Y como toda la gente Corrió esto De que es un día De que hay que tener cuidado Que nadie tenga ese tipo de cruz Fueron aniquilados Muchos templarios Y desde ese entonces Hasta la fecha Se cree que el viernes 13 Es de mala suerte Pero en realidad Es de mala suerte Solamente para aquel Que era templario Porque era asesinado Ah bueno Ahí conocemos el origen Entonces De esta fecha Que remonta Hasta esos años Con los templarios Parte de la religión También se ve inmiscuida En lo que es esta fecha Del viernes 13 Algunos lo consideran Como una fecha De mala suerte Otros lo consideran Como una fecha De terror Y ha sido Pues se base De muchos libros Incluso películas Terroríficas Así es Ahora tú dirás Pero porque un gato negro Porque debajo de una escalera O no sé Casarse Por ejemplo Sucede que el gato negro Porque el gato negro No es de mala suerte Lo que implica El gato negro El negro no tiene color Por lo tanto Es como si fuera un fantasma Una entidad negativa Que no tiene color primero Y que expresa el color O el tono Del otro lado del mundo Porque las parejas Se casan en blanco y negro El esposo está de negro Y la novia está de blanco Voy a ver Porque nunca Nunca me hice esa pregunta La verdad Porque Ese La unión de dos mundos Reciben la energía De los dos mundos El mundo nuestro Que está representado Con el color blanco Y el mundo El otro mundo Donde están las personas fallecidas Con el color negro La unión de esos dos mundos Que unen Que unen a esta pareja Para siempre Que no los separe nadie Eso significa El blanco y el negro Y si te casaras En un viernes 13 Significaría la mala suerte Es decir Que esos dos mundos En vez de ayudarte Te van en contra tuya Pero en realidad No es así Tampoco el gato negro Ni tampoco El pasar por debajo De una escalera Que se nebuliza Cruzar un triángulo El triángulo implica energía Y si tú pasas un triángulo Por el medio Según lo que se hablaba Inconscientemente Era que era mala suerte Y en realidad No es mala suerte Significa solamente Cruzar un punto de energía Muy poderoso Que a una cierta hora Te puede prever Llenar de energía No de energía negativa Sino más bien De energía positiva No tiene nada que ver Con negativo Pero como te reitero Como el viernes 13 Empezó mal Con esto de que Creían que era mala suerte Y en realidad solamente Para los templarios Se fue acrecentando Este sincretismo Esta costumbre Hasta la actualidad Que seguimos hablando Del viernes 13 Cuando en realidad Hay fechas más peligrosas Donde hay cosas más extrañas Domingo 7 Sí También Los que utilizan más En este momento En numerología Y el número 13 Son sociedades secretas En varias figuras religiosas En Bolivia Y en el mundo Van a encontrar 13 pétalos No digo más Porque creo que la gente Que puede ir a la iglesia Se va a encontrar con eso Hay 13 pétalos Porque hay 13 pétalos El 13 significa En la mazonería Compañerismo Que alguien Del grupo mazónico Ha hecho esta figura Y que es compañero De los que Viven en tal lugar Donde está esta figura Y que tiene 13 pétalos Eso hay en Urú Eso hay en La Paz Eso hay en distintas partes De Bolivia Y en el mundo Eso sí se utiliza Hasta el día de hoy El 13 Pero eso En sociedades secretas Son rituales Ritualistas Pero no significa Tampoco algo mal Significa un sello Como una cuestión De egocentrismo Como que nosotros Lo hicimos Eso es el 13 Muy bien Ahora mi Dios Tú tienes conocimiento De algunos Hechos que hayan ocurrido En un viernes 13 Hechos trágicos Accidentes Tal vez aéreos Catástrofes Accidentes No sé De transporte terrestre Terremotos Que se yo Que la gente Podría tal vez Incluso por ello Relacionarlo Al viernes 13 Con un día De mala suerte ¿Se registra Mayor cantidad De hechos Que ocurren En esta fecha O no? No De hecho La mayor cantidad De accidentes De rituales De cosas raras Se registran En un 9 En un 11 O en la combinación 9-11 El 11 de septiembre El autoatentado De las torres gemelas El 11 de marzo El terremoto en Chile El 11 de febrero El terremoto de Fukushima Más bien Son Desastres provocados En fechas ritualísticas Siempre se repite Este 11 Y en muchos eventos También pasados Ha habido ascensiones Y muertes De presidentes En Estados Unidos Y otros eventos Pero bueno De 13 Casi no hay nada O no hay nada Es decir Es solamente Un tema De inconsciente Si tú quieres Colectivo Que la gente piense De que algo malo Pasa En 13 Cuando en realidad No Más bien Pasan más cosas terribles En un 11 Bueno y como repercute Esa Esa Ay como se dice Se me fue la palabra Ese No sé Presentimiento Que uno puede tener Mal presentimiento Cuando existe Esa fecha De viernes 13 Y mucha gente Prefiere no salir Ni siquiera de la casa Nada Por miedo a que le pueda Pasar algo Superstición Esa la palabra Superstición O sea por superstición Incluso Se dice que uno Se puede estresar Y realmente Podría pasarte algo Podría ser un accidente Digamos Podría ser un automóvil Pero ya es porque Estás estresado Estás nervioso Es un tema de superstición O porque la fecha Sea de mala suerte Si exacto En realidad Vamos por algo más sencillo Un ejercicio bien sencillo Sucede que cuando Tú hablas de superstición Y es muy cierto Mucha gente se casa En años pares O impares O bueno En años pares Porque dicen que es de buena suerte Etcétera Pero Todos se fijan En el último dígito O en los dos últimos dígitos 18 En este caso 2018 Pero en realidad No es así Tienes que hacer la sumatoria Y que te tienen que dar Número final 2018 Es 8 más 1 9 más 2 11 El 0 no cuenta Estamos en 11 Este es un excelente año Para casarse Es un año excelente Por el número 11 Porque implica poder Integra conocimiento Energía Y el 11 Es muy ritualístico Entonces Es más fácil Llevarse por ese lado Que el número 13 Es casi Te predispones Para cosas que En realidad no pasan Pero inconscientemente Crees que van a pasar Y tú las provocas Muy bien Ovidio Gracias por toda esa Información Respecto a esta fecha Del viernes 13 Conocimos un poco Del origen Conocimos de lo malo Que puede resultar En nuestras cabezas Y también en la actividad Que realizamos La superstición Y tener esos sentimientos Negativos Y como siempre Ovidio tiene Un plus Para todos nosotros Tiene siempre algo extra Que contarnos Y tengo entendido Que tienes Algo muy interesante De unos descubrimientos Que se llevaron a cabo En el mes de febrero Lo vamos a ampliar En otro programa Pero ahora podemos Dar un pequeño adelanto Para que la gente Ya se vaya preparando Y dejamos en expectativa Exacto El 2 de enero El 2 de enero De este año El señor Nilsson Valdés Grabó Lo que parece ser Unas huellas De gigante El mide 43 Pero lo que grabó Parece ser unas huellas Muy antiguas Grandes Lo que estamos viendo En pantallas ¿Esto dónde ¿Dónde fueron Estas grabaciones? En Tarija Esto es un camino De tierra En Tarija Y esta persona La grabó Y dijo Esto deberían Investigar las autoridades Porque es preocupante Que nadie diga nada De semejantes huellas Que enseguida Vamos a empezar A ver Y se está acercando A eso que ves A la izquierda Es una Creo que Si me equivoco Es una huella Sí exactamente Es una huella Pero ya vas a ver Son más claras Todavía más adelante Es gigante Claro O sea ¿Cuánto llegará a medir Esas huellas? ¿Un metro? Él mide 43 Y cuando pone su pie Ahí pone precisamente Su pie Mira eso Es nada Él es talla 43 Mide 43 Entonces Eso no sé ¿Qué te digo? Mira eso Claro se nota Una gran diferencia Son parte Y van casi En vertical En algunos momentos Estas huellas Es decir Como si la tierra Se hubiera levantado Quizás por erosiones Terremotos No sé Pero las huellas Son gigantes Esto lo difundió El 2 de enero Es motivo De comentar En algunas redes Internacionales Nosotros también Ya hemos hablado En algún momento De esto A nivel exterior Y nos llama la atención El tamaño La proporción Y se parece mucho Al pie humano O sea Podrían ser huellas humanas No de animales No de animales Pero gigantes Tiene todas las características De una huella humana Pero hasta qué punto Podrán ser humanas Bueno Es complicado Pero parecen humanas Pero sí son gigantes Es decir Y tienen secuencias Es decir Parece que son Bípedos Y que tienen Tienen dos pies Y que avanzan Para el alimentar Es decir Como un ser humano Común y corriente Solamente Solamente de tamaños Proporcionados ¿Y qué región de Tarija? Exactamente Esto es en Tarija Esto es saliendo De la ciudad de Tarija Muy bien Saliendo en un camino Saliendo de la ciudad de Tarija Entonces Hayan estas huellas Gigantes Al parecer de humanos No sabemos si son de humanos O de animales Hay que ampliar la investigación Pero sin duda Causa pues Mucha curiosidad A toda la gente ¿No? Por saber ¿Qué es esto? A mí me causó curiosidad Y bueno Te esperamos en un próximo Programa o video Para que puedas contarnos Ya más detalles Acerca de esta investigación Claro que sí Palita Y cuando gusten Y bueno La gente puede buscar Y juzgar por ustedes Esto de las imágenes Y en cuanto al viernes 13 Que cada quien juzgue Les hemos contado Creo lo que es Muy bien Ovidio Maldonado Investigador Paranormal Gracias por acompañarnos Esta noche Así llegamos al final Del programa Amigos Que tengan un excelente Fin de semana Familias bolivianas Buen descanso Adiós Piti Adiós Don Pablo Adiós Paola Adiós a todos Que tengan un excelente Fin de semana Felicidades Tarija Hasta el lunes El lunes 16 de abril Ya a mediados de este mes Que rápido pase el tiempo Nos volveremos a reencontrar Con ustedes Como siempre Gracias por habernos venido Hasta la próxima semana Hora 23 Adiós Em breve